¡Ay! 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 ¡Ahí está! Debajo de las marcas. Debajo de las marcas. Debajo de las marcas. Debajo de las marcas. Como coloreros. Meteo su mula, la luna, el mar. Solo por mirarla. Solo por quererla. De hecho una mañana. Furioso el patrón. Un reajero. Como iba a fijarse. Qué triste. Estás haciendo su canción. Qué triste. Bueno, sobre todo por ser pobre. Es que el amor de las marcas. Debajo de las marcas. Canta. Cuando recibes canchas. Todo se perdió. Fue a buscar el oro. Y el vino se marcha. Con las marinas. Y el saludo. Y eso. Ya tiene. Pero hay otra pareja que salga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Otra pareja que salga. Lo importante es que y la abrigada ni suena. Me va cantando ahora. Lo importante es que ahí no importa cómo, no importa cómo la gente ahí, ¿cierto? No, 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 no. Para buscar el oro, en penosa marcha, con las mantiendas, con un cachérico amor. ¡Gracias!